Ahora vamos a hablar un poquito de cómo viene el tema del tránsito. Así que, si te estás por ir para afuera, si arrancás de fin de semana, estate atento a esta nota porque ya voy a saludar a Vanessa Abrioso, vocera de la Policía Caminera. ¿Cómo te va? ¿Todo bien? Buenos días para ti y para todos los televidentes. Bueno, seguramente en las fiestas estuvo bastante complicadito el tránsito porque mucha gente se fue para afuera. ¿Cómo viene ahora en estos primeros días de enero? Bueno, vinimos de un fin de semana, un fin de año y un comienzo de año con mucha movilidad en rutas nacionales. Y bueno, hoy previo a Día de Reyes también es un día que se espera un movimiento sumamente importante, un aumento en el flujo vehicular tanto para la tarde de este viernes como mañana, sábado, por la mañana. En este momento nos encontramos aquí en Atlántida con un operativo. Estamos haciendo una intervención justamente. Es Reyes, estás haciendo la carta para los Reyes, no sabes qué encargarle. Bueno, encarga un sistema de retención infantil para que los niños a estas vacaciones viajen seguro. Así que bueno, esta es la consigna de hoy aquí en Atlántida donde estamos con esta intervención, parando los vehículos que circulan con niños, informando acerca de los sistemas de retención y bueno, también la peor parte que fiscalizando también, ¿no? Para la gente que está por arrancar de fin de semana, que se van a ir hoy de tarde, mañana de mañana, ¿cuáles son las principales recomendaciones? Bueno, primero que nada sabemos que la ruta va a estar cargada. Vamos a salir con tiempo, por favor, salir con calma. Sabemos que vamos a demorar más de lo habitual en hacer el mismo recorrido, así que lo mejor que podemos hacer es salir con calma. Después, evitar los horarios pico. Como lo decimos siempre, evitemos las horas pico. ¿Cuáles son? Bueno, esta tarde, ya a partir de las 17 horas y hasta las 21, estamos en horario pico de salida hacia el este del país. Y mañana sábado, desde las 10 de la mañana y hasta pasado el mediodía, también estamos dentro del horario pico. Así que si podemos evitar estos horarios, el viaje va a ser mucho más fluido, va a ser mucho más tranquilo. Y sobre todo también, dejar una distancia de seguridad adecuada con el vehículo que circula adelante. En estas fechas, donde tenemos mucha movilidad, es sumamente común el choquecito por alcance, por una distracción, por no dejar una distancia adecuada. Así que, bueno, con estos pequeños tips podemos mejorar el viaje. Ahí va, bueno, sobre todo el celular, eso que decís de la distancia. Muchas veces vas haciendo de ruta y el auto de atrás se te pega para que te corras y no mantienen la distancia adecuada. Eso es bastante peligroso. Sí, por supuesto. Bueno, es una maniobra. En el tránsito es un segundo. Nos descuidamos un segundo, cambiando la radio, vemos el celular o cualquier acción que hacemos, que distraemos. Porque nos parece que no es nada un segundo, pero son metros que el vehículo recorre, donde no sabemos qué es lo que está pasando adelante. El vehículo frena el adelante y, bueno, si no teníamos una distancia de seguridad adecuada, se producen los siniestros de tránsito. Así que, bueno, y también es una época de festejo, de celebración, pero hagámoslo responsablemente sin alcohol al volante. A esta hora, la interbalnearia todavía tiene un tránsito bastante fluido. ¿Cuáles son las rutas más congestionadas en el país? Bueno, interbalnearia en esta época del año, por supuesto que es una de las rutas con más afluencia de tránsito y también tenemos ruta 9, ruta 10, que para destinos, por ejemplo, Rocha, Maldonado, toda la zona costera. Así que, bueno, estas son sin duda las rutas que tienen en este momento, en esta altura del año. Mayor flujo vehicular. Se registró también en ruta 2 por el Puente Internacional en el día 2 del año, bueno, se registró una cola importante de kilómetro y medio en el Puente Internacional de Fray Bento por el cruce al vecino país, pero fue particularmente el día 2 y no se ha vuelto a registrar, pero también podemos tener precaución en la ruta 2 que también tenemos congestionamiento de tránsito. Vanessa, muchísimas gracias por estos minutos. No, por favor, gracias a ustedes. Bueno, ahí teníamos a Vanessa Brioso y así que todos los que vayan a hacer ruta este fin de semana y sobre todo durante el verano, que son los días que aprovechamos para ir para afuera, aquellos que tienen libre, con precaución a manejar. Poco celular, sin celular cuando estamos manejando, obviamente que cero alcohol y sobre todo eso que remarcaba Vanessa, mantener una distancia prudente entre los autos. Y paciencia, porque claro, todos salimos muy apurados, todos queremos ir rápido, todos queremos estar en el lugar donde deseamos estar, pero bueno, hay que ir con paciencia porque hay mucho tráfico. Estos días realmente se ve a cualquier hora, así que a tener precaución y evitar una fatalidad. O no una fatalidad, pero un dolor de cabeza, que se te rompe el auto, que tenés que frenar, que necesidad. Sí, lamentablemente también mucha imprudencia a veces de los conductores, ¿no? Sí, bueno, por eso, estar atentos. Dejar el celular. Dejar el celular, yo ya hoy no puedo manejar, por ejemplo, porque ya se está. Bueno, Nadia, feliz fin de semana. Gracias.